Gracias por ver el video 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 Gracias Vamos a ver... Adiós 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 Gracias. No, no, no. ¿Eso es un poco más? No. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué, ¿Vale? ¿Y ¿DC cara está pegando un furo? ¿Cálleme? ¿Vale? ¿Cómo está el agua? ¿Hemos que la leche de agua? ¿Cómo está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Ese es el agua? ¡¿En cómo está el agua? ¿En qué está el agua? ¿En qué está el agua? ¿Dónde está el agua? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer un saludo? No, no, no. ¿Puedo hacer un saludo? 59. 59. ¿Puedo hacer un saludo? ¿Puedo hacer un saludo? ¡Oh, tini! ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer un saludo? ¡Ara! ¿ Muchas trantesonde tomas así? Fue el saludo! Es muy bien. ¿Puedo hacer un saludo? Gracias. ¿Puedo? ¿Cuál es la gota? ¿Vas muer tú? Loxid dust, no blue. No te bakın. Es bastante bien, de olor a la следiva. Pero no mag checomo. ¿Será el papel cercano? F polygonar. Todos los headingos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo creo que estamos en el gris ¿Cuánto es en la gris? ¿Cuánto tiempo hay que hacer el centro? ¿Por qué no hay que hacer el centro? ¿Cuánto tiempo hay que hacer el centro? ¿Por qué debería ir a la gris? ¿Cuánto tiempo le tiras? Gracias. 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 Me ha dicho, si, si se te sacara de blu, se te sacara de blu y te sacara de blu. Vamos, vamos. Vamos, y no te sacara de blu. Deberto que antes, ayer se resta con el alambre de aquí. No hay de arreglar el alambre de aquí, no hay de arreglar el alambre de aquí. Bien, todo está bien. eso está sí sí y no si para y ah 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 10,13,13, ¿estas? 82,18 ¿estas? no, 83 83 4 ¿estas? 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 One 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 Two Two One Two Three Three One HaveOO Well Five Four ¿Pर caernas pero realmente voy a jugar el cubo? a la hora de hacer un poco suave y un poco. Así que si está bien, el auto se llenará en la puerta. No, si puedes hacer 3 ozones. ¡Oh! Están los jugadores. En el equipo se iba a hacer la trá Nhцvd. No, no si de en". Sí. Quiero en la primera vez. ¡Lo en la segunda. ¡ion! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!